estamos en la reserva forestal del yunque y el camino está cerrado así que continuaremos a pie no hay nadie en el río todo el mundo caminando está muy frío para estar en el río este hombre quiere meterse a probar la gopro porque tiene una fiebre a millón santa claus bastante buena santa claus es una gopro y ese hombre está que caminamos primero después te tiras al río o te tiras al río y después caminamos ay a tu eres que te vas a meter el agua fría aquí hay años que yo me había aquí era el portón antes va para ahí deja la toalla que aquí va yo voy a volar el drone voy a volar el drone pero yo voy a ver de aquí si por aquí se llaman las escaleras le decían a esto antes no sé uy caramba tengo ya el drone preparado pero está bien espeso esto aquí aquí alguien limpio estoy vamos aquí lindo el día y aquí está la otra presa tiene que tener cuidado hay hojas y también está el limo si no te podía ver bien y no consigo gps signal ya te va a tirar si yo la veo va está frío no lo piense la tiene en el cuello no lo piense nada nos vemos v estamos soldados en a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos por aquí. Y ando con el equipo en mano porque no voy a estar guardando y sacando y guardando y sacando. Y pienso volarlo allá arribita, como cerca. Pero mira qué tranquilidad y belleza este lugar. Mientras las personas están peleando porque el COVID que no nos dejan beber, porque hoy es sábado y hoy hay ley seca. Bueno, ley seca en los negocios, en casa no. Y están sufriendo. En vez de ellos coger, montarse en el carro, coger su familia y arrancar un monte de estos y disfrutar lo que Dios, la creación de Dios. Allá abajo había un muchachos que vinieron de Maunabo y vino con la familia y sus hijos y la están pasando muy bien. Vieron el agua bien bonita y decidieron lanzarse al agua. Bueno, en calzoncillos porque no tenían traje de baño, no vinieron preparados para meterse al agua, pero ellos buscaron una forma de meterse al agua. Y allí mismo pelaron para abajo y se tiraron allí y están gozando allí. Esto era ortiga, sopica. Y ahora aquí podemos ver una cataratita, pero bien tictita. Pero mira, un momento, mira, pasa un corredor. Mira esto. Y yo, cuando ya estaba cerca. Y yo, cuando ya estaba cerca. Aquí está el murito este. Y ya estábamos. Echimos lugares. functionada. Se va. Echimos рядом. ¿Cuántos están por acá las e-bikes? Juanito aquí Montito ¡Caramba! ¡Yew! Barranco Está para acá Algunos por ahí para abajo lo encuentran a medianoche Si hay mucho derrumbe aquí Yo llegué a pasar por aquí en carro hasta Río Grande ¿Si? Si Un jeep que tenía ¿Era en Dirt Road? No, en Brea La carretera llegaba allá en el 70 y algo fue que se derrumbó eso ahí Y se trancó la carretera, trataron de arreglar y volvió ese derrumbo Este para proteger más el monte pues decidieron cerrarla, era mejor Si, por la misma carretera, cruzar el derrumbe y seguir caminando por el otro lado Y que nos busquen allá en Río Grande Esa es buena, ¿qué ustedes creen gente? Seguir por la 971 Hasta llegar a Río Grande Sería una buena aventura Buscamos a alguien que nos busque en el yunque allá Vamos a ver No muchachos, es lejos, caminando lejos Bastante lejos Andando a la derecha Y mira, un viejo letrero La 191 Hay unos derechos por ahí que tienen como un polvo blanco por debajo Uy Así, uy Y tú solo ponen la mano La hace así Le da Y cuando la quita se queda marcado Si, te hace el tatuaje Sí, lo vi ayer Y te da unos puntitos redonditos También? De flash? No, porque como tienen unas semillitas que no tienen el polvito Entonces no se pega ahí Ahora Bueno, aquí llegamos A las cabañas de We No creías en mí, ¿verdad? Estaba papi, coño Están las cabañitas Y estacionamiento Y por ahí que se va para Infinity Pool Dice prohibido el paso, personal autorizado solamente Por ahí que se mete todo el mundo Por aquí los letreros son letreros Y si te estaciona aquí es una multa de 250 dólares Y en día lo va a llegar sin que ya está cerrado allá abajo No vaya Y aquí mira, siempre hay parking Con ese parking Allá Están las cabañitas Bueno, ahí están las cabañas Y vinimos hasta aquí Este es un lugar Estamos bastante lejitos ya Por ahí está la entrada Estamos Y aquí podemos ver esta linda vista que está aquí Ahí se ve el Cayo Santiago Isla de los Monos Y parte de Nahuahuay Y alguien vino con una rica maltita Y se la disfrutó aquí Y mira Y el puerco Vino y tiró la lata ¿Puerco? Desgraciado Lechón Ahora que yo Voy a hacer lo mío Yo lo voy a recoger Y me lo voy a llevar Por ese Lechón Que dejó la lata Aquí Gente Si tú viniste al yunque No hace mucho Y te trajiste Te tomaste una maltita En ese lugar Tú eres el puerco Menos Ahora ven video Ya Oh man Motherfucker Tengo que proteger nuestro ambiente gente Lo nuestro Para cuando usted vaya afuera O traiga un visitante a Puerto Rico Y diga Boricua de pura cepa Con orgullo No venga a estar Tirando basura por ahí Y para decir Ay que fue con la gente Bueno Continuemos Que esas cosas me No part of the solution You are part of the problem You are part of the problem Si no eres parte de la solución Eres parte del problema Capito La bruna dice Me cayó la pared esa Vamos aquí por este barranco Hay aquí Wow Wow si tú dices que es muy lejos lo dices para el camino aquel hasta Río Grande si pero cuando llego Río Grande el borde llega acá arriba que alguien nos venga a buscar arriba al yunque si nos busca nos queda como una hora de sol o de luz así que tenemos que avanzar para llegar al carro estamos unos 10 minutos yo creo 10 o 15 verdad como 15 minutos al carro according to my calculations we have 10 minutes and 59 seconds left 10 minutes and 59 seconds left so vamos a ver 10 minutos a llegar a casi comer comer morcilla comer lechón arroz con gandules venga de to qué les pareció esto fue sin planificar esto fue vamos a dar una vueltita por ahí el hijo mío quería probar la GoPro y dijo vamos a dar una vueltita por ahí para esto y dijimos pero para dónde vamos pensábamos y dijimos al yunque no sé vamos por un río por ahí y nada y nada y terminamos aquí y estuvo muy bonito ¿qué ustedes creen? el agua estaba fría yo no me metí pero él sí pero sí estaba fría pero pues y dice que está quemando fría me siento refrescado se siente y como un pescado dijo ¿se viste tú? pescado freezer ¿pero lo que dije? sí me siento como un pescado y pero es bonito hay que visitar la naturaleza hay que conservar nuestro medio ambiente conservar nuestros parques nuestras áreas verdes y cada uno hacer su parte también vengan con la mochila llena y se van con la mochila la vacía si usted trae maltas o cualquier otra estupidez pues usted consuma lo que va a consumir y los desperdicios los echa en la mochila de nuevo y se los lleva porque no sea puerco o puerca y vamos todos entre todos podemos hacerlo yo sé que todos si todos proponemos a mantener a Puerto Rico limpio lo vamos a lograr pero mientras haya tanto puerco por ahí pues muy difícil cuando usted trae una visita y le va a enseñar tus áreas verdes tus playas y lo que ve son botellas rotas cristales basureros eso se le cae la vergüenza de cualquiera bueno parece que a algunas personas no le importa y quizás se sienten felices mira que mucha basura tenemos aquí somos el país con más basura y se sienten felices y hoy 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 lechones pero yo no yo no voy con esa y tuyo así que quiero despedirme por ahora ya saben denle like a los videos no puedo hacerlo porque tengo la lata de malta que se tomó un desgraciado y denle like a los videos compártelo con sus amistades en el que Estreago y Félix está en Puerto Rico y estamos haciendo lo que podemos durante esta pandemia 2020 que se está acabando no la pandemia se está acabando el 2020 así que el 2021 continuamos con la pandemia ya hay vacunas pero a todos no nos van a vacunar a tiempo este dice que no se va a vacunar yo digo que me vacunen y me den las del también que yo me las pongo pongo las cuatro dosis y nada seguiremos una vez que se pueda salir de Puerto Rico tengo unos lugares que yo quiero visitar que les va a gustar mucho pero aquí hay mucho que ver en Puerto Rico tenemos mucho que ver así que pronto así que me despido por ahora ¿desde dónde estamos? Estamos en National Rainforest de El Yunque por el área de Nahuabo de Río Blanco estamos en National Rainforest El Yunque en el pueblo de Nahuabo el área que le toca a Nahuabo y vale la pena visitar si usted llega hasta Nahuabo venga Río Blanco ojalá 191 que va hacia el barrio Kubui y usted siga hasta el final y al final está cerrada la caja ahí deja el carro y camine por aquí y mire qué bonito es este lugar unos ríos preciosos una agua pura y limpia disfrúteno así que me despido chao y 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 Gracias por ver el video.